Se que me miras así Yo como que te conozco Y no se si fue aquí El lugar me importa poco Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tu y yo El mundo se nos queda mirando Venga te mando más refuego Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tu y yo El mundo se nos queda mirando Venga te mando más refuego Nena te conocí bailando Me gusta a ti y te guste Y sin preguntarte me acerqué Me dejaste pensando En tu sensualidad mujer Y como me provocaste salvo ver Estoy mirando en una esquina Bailando tu miriñate Y yo creo que te recorre Oye aceptame otra copa Para que te vuelvas loca Y repartir todo otra vez Dejemos que lo decidas la noche Y que la luna sea el testigo del deseo En tu mirada se ve lo que tú quieres Que no te atreves Yo no lo creo Mami dejemos que lo decidas la noche Y que la luna sea el testigo del deseo En tu mirada se ve lo que tú quieres Que no te atreves Yo no lo creo Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Venga te mando más refuego Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Venga te mando más refuego Siento tu cuerpo calentando Y apenas me voy pegando Estás sintiendo la presión Si siento el fuego que te quema Descontrola tu sistema Y te guardemos la pasión Bailame con esa mirada Que tú sabes que me hechizo Y me saqué concentración Quiero tenerte hasta mañana Y te vestiré en una cama Lo que un día ya pasó Venga te mando más Que quiero ver quién eres Los movimientos me dicen Que fuiste tú La que con besos Me llenó de placeres Mientras bailábamos Pegamos apócalos Dejemos que lo decida en la noche Y que la luna sea testigo del deseo En tu mirada Haceme lo que tú quieres Que no te atreves Yo no lo creo Mami dejemos que lo decida en la noche Y que la luna sea testigo del deseo En tu mirada Haceme lo que tú quieres Que no te atreves Yo no lo creo Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Venga te mando a barrer fuego Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Venga te mando a barrer fuego Sé que me miras así El mundo se te mandó Que no te mandó E ahí Vamos a cuma Con sometimes Es poquito Ajá Solo Enros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!